Y vamos todos con Mario Moreno, este 2021, ¡sí se puede! Ha sido inicio Tepec, de la Sierra de Guerrero Bajando a la gran ciudad, buscando mejores días Por los años del 70, este corrido surgía Una vida muy difícil, él las tuvo que enfrentar Ordeñando al ganado, o saliendo a trabajar Combinando la primaria, y ayudando a su papá Ocho monedas de plata, producto de la jornada Con la frente muy sudada, recorriendo por doquier Miraba el cielo y decía, ya salió para comer Con Juanito su papá, con aprecio él decía Mario Moreno es mi hijo, y lo tengo que apoyar Con el cariño de un padre, lo tengo que educar Bendiciones y consejos, recibió de este señor Hijo yo creo en ti, grandes detrás buscarás Y cuando inicie el camino, humildad demostrarás Mario Moreno es un hombre, quien le hace hecho popular Es un hombre muy sensible, no se deja dominar Ayudando a la gente, siempre dispuesto a apoyar Y vamos todos con Mario Moreno Este 2021, ¡Sí se puede! Son mesartes y colonias, barrios y comunidad En una doble ocasión, gustoso participó Chilpan sin cuesta de pieza, Mario Moreno ganó Ingenieros y maestros, y pueblo en general Siempre reprendan su apoyo, y llamado del señor Destacando su trabajo, fue nombrado senador Costa chica y glosa grande, tierra caliente y montaña Va recorriendo el estado, no deja de trabajar Apoyando el desarrollo, apoyando el desarrollo Por un bienestar social Mario Moreno es un hombre, quien ya se echó popular Representando a Guerrero, futuro gobernador Este corrido lo hago, con todo mi corazón El acabo está guardado al corazón Gracias.